Son las 10.51 de la noche del sábado 28 de enero en la Alcaldía Venustiano Carranza. Una cámara registra el momento en que un coche blanco se estaciona cerca del canal de desagüe, colonia progresista, al oriente de la capital. Todavía circulan otros coches, pero aún así, dos individuos sacan una caja de la cajuela. Adentro está el cuerpo sin vida de una joven. Un transeúnte pasa unos metros, pero regresa por donde venía. Uno de los sujetos arrastra la caja por la calle, la deja unos instantes mientras se acerca a la cajuela para que su cómplice le dé una bolsa. El hombre coloca la bolsa sobre la caja y nuevamente la arrastra hasta un basurero. El otro vigila, va y viene, al parecer habla por teléfono y espera al otro. Cuando el que arrastró la caja regresa, cierra la cajuela, sube al lado del copiloto y el automóvil arranca. Posteriormente, el cuerpo de la víctima de entre 25 y 30 años de edad fue hallado en este lote baldío, usado como basurero. Tenía golpes, heridas por cuchillo y signos de asfixia. Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señalan que el 2022 cerró con poco más de 900 feminicidios en el país, 135 cometidos en el Estado de México y 74 en la capital. Este caso, captado en video, ya es investigado por la Fiscalía, que apenas el lunes presumeó un alza del 54% en presuntos feminicidas vinculados a proceso. Aquí, los sospechosos del coche blanco no han sido detenidos. Antonio Nieto, Eremás.